Y venimos batallando con este sistema, el sistema Steel Frame, que acaban de anunciar a nivel nacional que se va a convertir en un sistema tradicional de construcción en el país. Por eso Dícer eligió anunciártelo como novedad en toda la región y ser el primero que te diga que este sistema que antes se denominaba no tradicional está referido a nivel nacional como el sistema tradicional que va a resolver de la mejor manera posible las construcciones no solo de viviendas de alta gama, sino de media y también de viviendas sociales. Te lo explico por qué ahora sale este decreto, porque en muchas reparticiones oficiales de nivel municipal, de nivel provincial y hasta de nivel nacional, hasta ahora no lo aceptaban, no lo admitían a este sistema. Los pliegos de licitaciones cuando se hacía el llamado a licitación no incluían la posibilidad de que se materialicen las viviendas con este sistema Steel Frame, que sabemos que tiene en el mundo muchísimas ventajas, no solo la rapidez de ejecución, la limpieza, la prolijidad, sino después a futuro la alta prestación. ¿Esto qué significa? Una buena aislación térmica, una buena aislación acústica y durabilidad en el tiempo siempre y cuando se respeten las normas a la hora de construirlo. El mayor confort urbano, y lo dicen no solamente las estadísticas, sino hasta con Nancy lo hemos comprobado, se producen con estos sistemas y no con los que nosotros estamos habituados a utilizar, el ladrillo, el ladrillo común, el ladrillo hueco. Así que tendríamos que comprobarlo. Bueno, para eso nos fuimos a un barrio privado, muy cerquita del centro de la ciudad de Santa Fe, con la gente de Deezer. Estuvimos con Alejandro Amut en una vivienda que ya les habíamos presentado como una ampliación. Ahora terminando la imagen exterior para que se vea que se puede trabajar con definiciones arquitectónicas, precisas, con molduras, con cornizas, hasta con planos inclinados, que permite materialización más versátil a la hora de pensar tus diseños. Bueno, para nosotros es un avance muy importante que la gente pueda acceder a la vivienda a través de este sistema. Nos parece que es un sistema que está evolucionando muy fuerte en toda la región y la empresa también ha evolucionado de la mano del sistema. Nosotros acompañando todo este sistema constructivo e incorporando nuevos materiales que hacen el rendimiento térmico. Bueno, que el gobierno haya tomado este sistema como tradicional significa que ahora los pliegos licitatorios van a estar disponibles y se puedan ejecutar viviendas de este estilo. Con la misma calidad que se construye en un country o se construye en alguna zona distinta de la región. Nosotros también tenemos obras en Barrio de Esmeralda. Que tiene la misma calidad que una vivienda en un country. Eso nos ayuda a nosotros a tener una amplia gama de comitentes a la hora de ofrecer el sistema. Ustedes están hoy con varios proyectos al respecto, no solo en la ciudad, sino también en la región. Sí, por suerte se han sumado localidades aledañas a Santa Fe. Estamos hoy en día con proyectos en Esperanza, en San Jorge, Santo Tomé que está muy cerca y el barrio de la Esmeralda también estamos avanzando con una casa ahí. Se le está dando mucho impulso a las casas con este método de construcción. Y la verdad que a nosotros nos ponen muy contentos, porque no solamente el arquitecto viene convencido del sistema, sino que también el comitente viene convencido del sistema. Ayuda mucho, porque tenés menos tiempo de ejecución de obras y tenés una limpieza en la obra acá que se puede ver con muy pocos desperdicios, con lo cual eso ayuda también al comitente a poder cerrar una obra en toda la escala de la cohesión Sierra. La gente, la verdad que con el número final se va contenta y puede llegar a tener su casa. ¿En qué plazo es una vivienda de 100 metros cuadrados? Una vivienda de 100 metros cuadrados hoy, con el panelizado y la ejecución de la obra, ahora estamos rondando los tres meses, tres meses y medio, cuatro. Vemos el exterior de esta ampliación con las molduras, con el material del frente, o sea, cuando una las lee desde el exterior es similar a cualquier otro tipo de construcción. Sí, exacto. Se puede recrear cualquier detalle constructivo que el arquitecto proponga. Incluso, comparado con el tradicional, tiene un montón de ventajas y beneficios en cuanto a terminaciones y el límite a donde se puede llegar con la arquitectura. Mejores voladizos, planos inclinados, con lo cual en la construcción tradicional, todos lo sabemos, es mucho más difícil de lograr. Con lo cual el estilo permite al arquitecto mayores posibilidades de diseño. Igualmente, nosotros invitamos a los que no conocen el sistema y que se interesan en crear una obra de este tipo al departamento técnico que tenemos especializado en este sistema. Nosotros trabajamos con los proyectos conjuntamente con ellos, hombro a hombro, y la verdad que los que usaron y están usando el sistema están más que conformes.